¡Claudia! ¡Claudia! Rumba y palma, rumba y palma, rumba salmosa La cabaza, la cabaza, la gigante, percusiva y calenciosa Cortazaron, la runtime, cató, su ch runter, anderen El Pipín qué bonito y sin programas Sabor, sabor para el pueblo No olvides que en la Rumba yo llegó ya de la primera Cantando y sabroso para mi pueblo Pero dije que lo que traía era distinto y diferente ¡Bruñata, maña y claro! ¡Briñata, 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 maña y claro! ¡Qué rico y qué bueno! ¡El cuero ya es seis pesos! ¡La descarga termina! ¡Briñata, maña y claro! ¡Briñata, maña y claro! ¡Briñata, maña y claro! ¡Briñata! ¡Briñata, maña y claro!